Aquí estamos de vuelta, ya si le damos la bienvenida a formar a nuestro doctor, podía traer, Iván Silva. Doctor, bienvenido una vez más. Gracias, Mena. Muy feliz de estar aquí en Socializando. Qué bueno que usted trae ese tema, porque inclusive María, nuestra coordinadora, pues tiene una confusión muy grande. Sí, está confundida. Está confundida, porque desde que usted le dijo que trae el tema de las articulaciones y le dijo de un dolor de ciática que nada tiene que ver. Y es bueno que usted empiece por ahí. Vamos a definir, vamos a ver lo que es una ciática y vamos a ver lo que son los dolores articulares. Las ciáticas no son más que la degeneración o la inflamación o una lesión de un nervio que pasa, que viene desde la espalda y pasa por detrás de la nalga, pasa por la nalga. Ahí, donde pasa por la nalga. Pero eso tiene que ver con la columna. Tiene que ver con la columna. El cocci o el huesito de la contempura. No, en realidad el cocci no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por detrás de la nalga, detrás del glúteo. ¿Qué pasa ahí? Todas esas ramificaciones que va por el fémur, por ahí. Sí, así mismo es. Y entonces hay un musculito ahí que comprime al nervio ciático o por algún traumatismo o por alguna lesión. Se inflama el nervio ciático y eso pues trae como consecuencia el dolor. Pero es un dolor muy fuerte de tipo neurítico. A veces se representa con calambres, con sensación de hormigueo, como si fuera un corrientazo. Yo tengo una amiga que cuando le dé ese dolor de la ciática hay que inyectarla porque si no, no se le quita el dolor. Es un dolor profundo, muy intenso. Y que tiende a arrastrar una pierna. Así es, y le va perdiendo la fuerza de la pierna, se van atrofiando los músculos de la pierna. Casi siempre es unilateral, es decir, una sola pierna. Un salado. Ahora bien, los problemas de las articulaciones, especialmente los problemas producidos por las artritis, Mirna, pues esa es otra cosa. Los problemas por las artritis, los problemas por las articulaciones. Son diferentes. Se manifiestan de otra manera. Y es exactamente como María estaba hablando. Que estos días así, que son muy lluviosos. Sí, ella siente que se le encacatan los pies. Hablándole una palabra popular. Exacto, diciendo en un lenguaje bien llano. Que las articulaciones y los pies, las rodillas, empiezan a molestarle, empiezan a dolerle. Fíjate tú aquí, todos los lugares de nuestro cuerpo en donde podemos tener manifestaciones por los diferentes tipos de artritis que existen. Es decir, las artritis son las enfermedades que atacan las articulaciones. Y al atacar las articulaciones, nosotros vamos a tener manifestaciones en una o en varias articulaciones. A veces nosotros tenemos algunas artritis que solamente atacan una articulación. Como por ejemplo, la artritis gotosa o la gota. Pero yo tengo, ahí tengo yo la confusión, doctor. Porque la gota, desde que yo era pequeña, yo he oído que son las personas como que se desploman, sufre un desmayo. Y la gota después ahora, o viéndolo a usted y después que uno ha tirado páginas para la izquierda, uno ve que está relacionada a la artritis. Así que, sáqueme ahora a usted de esa confusión. Muy bien, miren, excelente. Cuando dicen que una persona goteó, que le dio la gota, fue que goteó, fue que se cayó. Y al caerse fue que perdió el conocimiento y muy probablemente convulsionó. Y la gente que relaciona, la gota, le dio la gota y lo relaciona con la epilepsia. O sea, yo pensé, exacto, con la epilepsia. Con la epilepsia en realidad. Pero la artritis gotosa, esa le gusta atacar la articulación metatarsofalángica del primer dedo. Es decir, en el dedo grueso, ese dedo de los pies se llama podágara también. Se inflama toda esa articulación, se pone roja y es muy dolorosa. O sea, casi siempre se manifiesta después de una comida copiosa. Es decir, gente que come mucha carne, hace un barbecue y se dan una hartura de carne. Y entonces, al otro día, amanecen con ese dolor en el dedo grueso y esa inflamación en el dedo grueso. Es un dolor también bien fuerte. Y muchos lo asocian con el ácido úrico. Hay gente que le pone el nombre de ácido úrico que también es un error completo. Los problemas de ácido úrico no se manifiestan en los pies. En esa manera. Con la piel. La gente relaciona las infecciones de hongos y los problemas de la piel con los problemas del ácido úrico. Entonces, ahí podemos ver todas las articulaciones. Aquí vamos a empezar con la articulación de la espalda. Esa imagen. Exactamente. Fíjate tú la diferencia que hay entre las tres imágenes. Fíjate tú que la imagen que está a la izquierda es una imagen que la cosita azul, tú ves como ese anillito azul, eso representa lo que es el disco intervertebral. El disco intervertebral que es así mismo como una masita. Es como cartilaginoso y tiene un liquidito en el medio. Y ese cartílago, ese disco intervertebral, pues lo que hace es que separa una vértebra de la otra e impide que la vértebra comprima una de las raíces nerviosas que pasan a sus lados. Y ese disco se desgasta, doctor. Mira, en el que está en el medio ya tú puedes ver ahí que se ve como una línea roja debajo del disco. Ajá. Y entonces ahí tú ves que ya empezó, empezó el problema artrítico, empezó la degeneración del disco intervertebral y ya en la imagen de la derecha ya tú puedes ver ahí el desgaste. Entonces fíjate que ya están el hueso con hueso chocando. Pues hay una artritis muy famosa. Eso produce mucho dolor. Sí, muchísimo. La soltoartritis puede producir eso, la espondiloartritis anquilosante puede producir este tipo de manifestaciones en la columna vertebral. Y cuando esos discos rozan, como ya ese está que produce el dolor. El dolor es exquisito. ¿A dónde? Exquisito, doctor. Bueno, exquisito nosotros decimos los médicos que es muy fuerte. Sí, yo sé, por eso usted es exquisito, es muy fuerte. Sí. Pero no, exquisito no le vamos a decir al público que no está oyendo porque exquisito es una comida que yo hago. Y entonces la persona empieza a curvarse, empieza a morirse hacia adelante. ¿En dónde? ¿En qué parte de la...? Porque eso le alivia el dolor. Ah, en curvarse le alivia el dolor. Cuando tú lo ves y se tiran hacia adelante, porque si tú te pones completamente recto, las vértebras van a chocar una con la otra. Pero si tú te flexionas hacia adelante, mira cómo se abren las vértebras. Se despega. Se despega la vértebra. Generalmente esos dolores de los discos ya que están desgastados, ¿dónde se manifiestan? ¿En las extremidades inferiores o en la super? Pueden manifestarse en la misma columna, como también pueden manifestarse si hay un pinzamiento de alguno de los nervios, se pueden manifestar también en las extremidades, en las piernas. Ok. Inclusive hasta en el pie. Ok. Vamos a seguir entonces con la otra imagen. Vamos a seguir en otra imagen. Fíjate aquí esta articulación de la rodilla. Ahí podemos ver la articulación que está a la mano derecha y a la mano izquierda, cómo está desgastándose el cartílago también articulado. Por eso son dos huesos que hay. Ahí está el fémur y está la tibia que se articulan en las rodillas, forman la articulación de las rodillas. Entonces hay un cartílago que los separa, que separa esos dos huesos, es como una almohadilla y esa almohadilla se va perdiendo y eso ocurre principalmente en la osteoartritis, que es la artritis más común. Y la articulación de las rodillas es una de las que más se afecta. Y se va deformando entonces la parte de las rodillas o es operable eso. Entonces, a medida que va avanzando esta artritis, por ejemplo la osteoartritis que va avanzando, pues nosotros vamos viendo también deformidades de las articulaciones. Las articulaciones se pueden deformar y la rodilla es una de ellas que nosotros podemos ver claramente cómo se va deformando la rodilla y va aumentando el dolor. Eso es muy importante. Es muy importante porque ahorita vamos a ver otra imagen y vamos a hablar de ella. que no todo el mundo que tiene una osteoartritis quiere decir que tiene que ir a cirugía a ponerse un... Esta es una cirugía que nosotros hacemos en... ¿Qué están colocando ahí? Estamos colocando aquí una placa con tornillos para fijar completamente la articulación porque esa articulación en ese paciente se dañó, ¿verdad? Se desgastó por completo con una osteoartritis. ¿Y sigue funcionando la circulación con esa placa? Ya la articulación no va a funcionar más. Ahí la fijamos completamente en un ángulo más o menos de 25 grados. ¿Pero se puede salvar el dedo? ¿No se lo van a cortar? No, no hay que cortarlo. No, no. ¿No porque si no hay circulación sanguínea por ahí, doctor? No se va a mover, no se va a mover la articulación. Es simple y sencillamente eso. La persona va a poder caminar y todo eso. Ok. Sí, este es un procedimiento que nosotros hacemos con mucha frecuencia. Aquí podemos ver una articulación que es degenerativa. Que ya va tan deformada. Y esta es la famosa artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea, nosotros vamos a ver que el sistema inmunológico de estas personas destruye las articulaciones. Destruye el cartílago articular, destruye el sinobium. Esa es la reumatoidea. La artritis reumatoidea. Es un tipo de artritis que está bien definido y se hace el diagnóstico y tiene un tratamiento también bien definido para que no ocurran este tipo de situaciones. Fíjate tú ahí como están los dedos de las manos, Mirna, completamente. Y así se ponen los de los pies, doctor, también. Deformados y también ocurre en los dedos de los pies. Así es. Esta es la artritis deformante, artritis reumatoidea. Aquí podemos ver una imagen ya gráfica de lo que es la osteoartritis. Fíjate tú como va degenerando. En la imagen que está a la izquierda es normal. La imagen que está a la derecha ya empieza el cartílago articular ahí se deformando aquí, tanto en el fémur como en la tibia. Y podemos ver ahí los cambios, cambios importantes que se van produciendo desde el punto de vista anatómico en la articulación de la rodilla después que nosotros tenemos una osteoartritis. Vamos a pasar a la próxima. Las artritis son enfermedades. Y todos son puntos que atacan. Mira, Mirna, son enfermedades sumamente incapacitantes. Vivir con una artritis no es fácil, Mirna. Y una de ellas es la famosa fibromialgia que está... El concho, ya le iba a decir, ¿eso puede ser más o menos con estas mujeres que se quejan de estos dolores agudos en las articulaciones? Esta imagen representa la fibromialgia. Lo interesante de la fibromialgia, Mirna, es que tú examinas la articulación como tú quieras la examina. Tú le haces una resonancia magnética, tú le haces una tomografía, tú le haces una artroscopía, lo que tú quieras y no aparece ningún trauma, no aparece ningún daño. Por eso es que dicen que los médicos no le hacen caso a esas mujeres que van, principalmente mujeres... Y hay que hacerle caso. ...con fibromialgia. Mira. Porque dice que no le encuentran nadie, como que son, ¿cómo que se llama? Un agente hipocondríaca. Hipocondríaca, no. Y la verdad es que este tipo de artritis es una artritis que está en el cerebro y está en la columna vertebral y son los sistemas de dolor que están alterados de una manera significativa y las manifestaciones de dolor están en diferentes puntos del cuerpo, no solamente en las articulaciones, pueden estar también en otros lugares, que no hay una articulación. Pero casi siempre es así en las articulaciones, son personas que van a sufrir de depresión, porque imagínate tú, mira, el día entero tú con un dolor por donde quieres y todos los días amaneces peor. Yo tengo una amiga joven, joven, que era mi dentista, que ella abandonó la odontología porque no podía, le daba dolor y no podía manipularla. Esto es que nadie te cree, nadie le cree, porque, ¿y qué es lo que tú tienes? Yo no te veo nada. Y la uno la ve bonita siempre, pero no podía manipular los instrumentos. Así es, le hacen una placa, le hacen de todo, no se ve absolutamente nada y eso es característico de la fibromialgia. ¿Usted trata la fibromialgia, doctor? Mira, si tiene manifestaciones en las piernas y los pies, nosotros manejamos juntos, mira, la fibromialgia la manejan los neurólogos, la manejan los psiquiatras, la manejan los reumatólogos. Y la consideran que es algo mental. Entonces, siempre hay un grupo de médicos que manejan este tipo de situaciones. Pero usted le cree del dolor porque la mayoría de la gente se queja que los doctores no creen que le duele, que son ellas que se quejan por quejar. Ay, 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 eso es terrible, terrible. Eso arruina la vida de cualquier persona, la fibromialgia. Vamos a seguir con otras. Va con otra imagen, vamos a ver si el director la encuentra por ahí. Y aquí nosotros tenemos la famosa artritis séptica. Este es un paciente de nuestra clínica con una artritis séptica. Es decir, una bacteria se metió dentro de una articulación después de una inyección. No hay. Le inyectaron en el pie una sustancia, parece que estaba contaminada esa sustancia. La sustancia, no la jeringuilla. No la jeringuilla, la sustancia parece que estaba contaminada, que eso sucede. Entonces es mejor uno no ir a buscar sanación porque a veces por buscar una sanación se embroma a uno. Así es. Ya uno no sabe si lo que le están inyectando está apto para... Así es, entonces le metieron a esa bacteria en la articulación y el tratamiento. Son antibióticos endovenosos durante meses. Meses. Endovenosos durante meses. Hay que poner un catéter aquí, que ya tengo tu catéter ahí, y entonces inyectarle los antibióticos por bien endovenoso. Aquí vemos las articulaciones de las manos, que son muy afectadas. Las articulaciones del pie. Recuerden que tenemos muchas articulaciones en las manos y en los pies. Y por eso la gran mayoría de las artritis van a tener manifestaciones en las manos y en los pies. La articulación de la cadera, que es esa que está a mano derecha hacia arriba, esa es la cadera. Y fíjense ustedes aquí la espalda. Ven que no es lo mismo la cadera y la espalda. Y la articulación de la rodilla, que se afecta con muchísima frecuencia. Facilidad. Para hacerle la diferenciación entre la cadera y la espalda. Sí. A la gente que a veces se confunde mucho. Se confunde, sí. Como, vámonos a un espacio, doctor, ¿qué le parece? Sí. Comercial, y vamos a seguir hablando. Y si eso es curable, la fibromialgia, si es curable o se mantiene que mantener un tratamiento constante. No se vaya. Bueno, ahí vimos la superintendencia de banco y la Procuraduría de la República inaugurar las oficinas para la prevención de unidad y de investigación de delitos financieros. Están trabajando para detectar estos delitos financieros. Está ahí el director, pues, Asunción, pues, muy prevenido y muy atento a todo esto. Vamos a continuar nuestra conversación con el doctor Iván Silva. Y nos dejamos en esto. La fibromialgia, si es tratable, si es controlable, si se tiene que mantener un tratamiento constante. Hay buenas y malas noticias, Mena. La mala noticia es que no se cura la fibromialgia. No hay un tratamiento en donde tú se lo puedes dar a una persona por X tiempo y que se cure de la fibromialgia. Pero sí hay medicinas muy efectivas para controlarla y para mejorar la calidad de vida de estas personas. Afecta más en las mujeres y es como una pastillita que usted se la toma todos los días, como lo hacen también la gente que sufre de la presión alta, que tiene que tomarse su pastilla para controlar su presión alta. Y eso mismo usted hace también con su fibromialgia. Y puede controlar bastante el dolor, puede controlar bastante esas sintomatologías tan incómodas que produce. Esa pregunta va para la artritis, doctor. Es controlable, se cura la artritis, esas deformaciones que presentan ya de una artritis muy avanzada son operables. Hábleme del tema que trajimos hoy. Esta que está aquí es la artritis reumatoide. Hay medicamentos nuevos que son bastante efectivos para disminuir el progreso de la enfermedad. Dime bien, para disminuir el progreso de la enfermedad. Sí hay artritis que son bastante agresivas, que cuando empieza su manifestación son tan y tan agresivas que empiezan las deformidades casi al mismo tiempo. Y hay unas medicinas, pero lo que hacen es que controlan ese avance, esa reacción del sistema inmunológico de la persona atacando las articulaciones. Pero yo he visto que hay unas personas más que otras. Sí, porque hay diferentes tipos de artritis reumatoide. Esta es la más severa. Hay artritis reumatoide que son muy desagresivas, muy agresivas. Entonces se controla, no se cura, no es reversible. Ninguna artritis se cura, solamente la podemos controlar. Es lamentable, doctor, que yo no voy a estar viva para cuando la tecnología reinvierta. Porque ya la tecnología, no, la ciencia más que la tecnología, hasta ha descubierto que la vejez es una enfermedad y la están atacando. Y van a construir todos los repuestos del ser humano en 3D, en 3D, en 4D. Y ya no me voy a tumorirse para que me doy un órgano, no, ya lo van a escoger de una computadora. Y así mismo, el gen del envejecimiento, la gente va a durar más. Y yo voy a traer a José Laluz porque a mí me maravilla hablando, porque él sabe mucho de eso adentrado. Y de eso la gente va a durar años, como ya en un tope, que es lo que yo siempre he dicho, en un tope de no envejecer más y va a durar siglos también. Entonces, lamentablemente que todavía eso está en proceso. Yo quisiera como que lo aceleraran un poco. Que lo aceleraran un chico antes de que uno llegue, ¿verdad? Porque eso sí, la vejez es la enfermedad más grande que tiene el ser humano, doctor. En la vejez hay muchas manifestaciones, hay muchas cosas que ocurren, cambios que ocurren en el cuerpo, en los huesos, en los músculos, en las células del sistema nervioso. Y definitivamente que sí. Fíjate aquí, otra artritis también, pero deformante, en los pies. Fíjate tú los deditos. Sí, que habíamos hablado eso de las extremidades superiores, pero de las inferiores, que es la primera que ataca la artritis. Sí, fíjate tú ahí los deditos, como están ahí dobladitos, el primer dedo también. Y claro que sí, esto también se manifiesta con muchísimo dolor, con muchísima molestia en estas personas. La articulación de la rodilla, que es una de las articulaciones que más afecta la osteoartritis principalmente. Cuando usted tiene osteoartritis, o está comenzando la osteoartritis, usted se pone la mano en la rodilla y cuando usted la mueve, usted se siente un crack, crack, se siente en la palma de la mano. Cuando usted la mueve para adelante y para atrás. Y eso puede ser, pues, un signo. Porque uno mismo se lo puede hacer, hay, tienes que buscar un compañero. No, pero tú mismo te lo puedes hacer. Porque eso es una caricia que venga a hacerle a uno así. Y la mueve así, para adelante y para atrás. Ajá, uno mismo. Y tú te sientes un crack, crack, crack ahí, como si fuera una galletica. Ya hay problema, doctor. Ya, sí, ya podría. Doctor, es bueno visitar a su médico. Es bueno, esto que le voy a decir, como estamos pasando por un ambiente de lluvia, de esa humedad, de frío, calor. ¿Es verdad que eso afecta, que cuando hay lluvia, la artritis ataca? Mira, hay personas que sufren de artritis y te pueden decir cuándo va a llover. Porque tienen una alta sensibilidad a los cambios, a los cambios de la atmósfera, de la presión de la atmósfera. Tú sabes que en las articulaciones hay, circula un líquido que se llama líquido sinovial y también hay una circulación de la sangre. También hay sangre y son vasos sanguíneos bien pequeños. Entonces, ¿qué sucede? Cuando aumenta la presión barostática de la atmósfera, esos vasos sanguíneos y esas estructuras se comprimen. Y la persona que sufre de artritis te puede decir, mira, parece que va a llover porque ya me están doliendo las coyunturas, ya me están doliendo las articulaciones. Mucha gente de seguro que tiene esa percepción. O sea, tiene que ver con la temperatura, el ambiente frío, ataca, ataca. Sí, especialmente cuando la colómeda. ¿Qué mejor, el frío o el calor para la gente que sufre de artritis? Mira, se utilizan terapias, déjame decirte que para las artritis se utilizan terapias frías y calientes. Se utilizan las dos y se combinan dependiendo de la necesidad de cada uno de los pacientes. Porque el calor produce vasodilatación. Vasodilatación quiere decir que las arterias se ponen como más grandecitas y circula más sangre. Y el frío produce vasoconstricción. Es decir, si tú tienes mucha inflamación en un área, tú te pones frío y el frío hace que la inflamación disminuya. Entonces, el terapeuta, el fisioterapeuta, lo maneja esa situación. ¿Qué vemos ahí? Mírate aquí en el tobillo, mira. Ah, ok. Mira que artritis más severa, señores. Ay, 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 está deformado. Mira cómo se unió hueso con hueso pegado ahí, mira, mira. Eso en el tobillo. Eso es un dolor. Esa articulación, mira, cuando se afeita. Eso es peor que las rodillas. El dolor que uno siente en el tobillo y las prótesis en los tobillos, porque eso no se va a curar. Eso no hay manera de revertirlo. No hay manera de revertirlo. No, digo, con células madre, digo, muchísimas veces que hay. Sí, porque es otra cosa, digo, que usted vuelve a ser joven, a brincar por encima de los cielos de la casa. No, digo, colágeno y pendeja. No, 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 no. Porque después que usted tiene una artritis así, olvídese de eso, que lo único que lo puede, que le puede resolver ese problema es una cirugía y es una prótesis. Es decir, hay que ponerle una articulación nueva. Y después que se cambia esa cirugía por ese tobillo por una prótesis, ¿puede volver a caminar el paciente? Sí, sí, se mueve, se mueve bien. Se mueve. Bastante bien. Lo que pasa es que la prótesis no dura mucho. Se daña con facilidad. Mira aquí la rodilla, una osteoartritis. Fíjate tú en la imagen que está a la derecha, es una imagen de un cartílago articular noble. Es decir, no tiene ningún problema ese cartílago. El otro lo ve azulito, licecito, ahí articulándose el fémur con la tibia, en la famosa meseta tibial. Y aquí lo vemos en la parte derecha. Ya tú puedes ver el daño que se le ha producido al cartílago articular. Y entonces, ahí es donde sobreviene el dolor. Es decir, cuando el cartílago se rompe, cuando el cartílago se daña, que es una especie como de almohadilla, para decirlo de una manera sencilla, choca el hueso con el hueso y el dolor es bastante fuerte hasta que llega a convertirse en un dolor incapacitante que la persona no puede caminar. No puede caminar. Así es. Finalmente, doctor, yo quiero hacerle una pregunta y es, ¿por qué hay personas más propensas a sufrir de artritis? Porque si es una enfermedad de la vejez, ¿por qué no le da a todas las personas que entran en edad? La verdad es que las artritis, inclusive a los niños le puede dar. Hay artritis reumatoide que son juveniles, que son en los niños. Es decir, son muy bien agresivas. No, no, no. La verdad es que las artritis no tienen que ver exactamente con la vejez. Ahora esta, la osteoartritis. ¿Pero hay alguna condición en algunas personas que estén más propensas para crear artritis? Claro que sí. ¿Como cuál? ¿Alguna alimentación o alguna...? Las actividades que realiza la persona, el sobrepeso, la diabetes. Hay enfermedades sistémicas que pueden afectar las articulaciones y hacerte usted más propenso a desarrollar un tipo de artritis. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, tiene manifestaciones en las articulaciones y se dañan las articulaciones. Por ejemplo, la artritis psoriasica, es decir, las personas que tienen psoriasis y que tienen también artritis, que hay imágenes creo ahí de artritis psoriasica. Vamos a poner rápidamente, director, la artritis. Para que la gente pueda ver. La que tiene la inflamación en la piel. De la cadera aquí, ¿ves? Ajá, así que hablamos ahorita. Con el acetábulo en la piel, inyecciones que se utilizan con colágeno, con esteroides, con otras sustancias. Se pueden utilizar también en las articulaciones para mejorar el dolor de la persona. Y esta aquí es la articulación de la columna que la ve morita. Mira los nervios, como van saliendo ahí, cuando se desgasta este disco intervertebral, pues se comprimen los nervios y se produce un dolor terrible en la espalda. La acupuntura, que nosotros la utilizamos en nuestra clínica para mejorar el dolor de las artritis. Está comprobado que la acupuntura puede mejorar el dolor de las artritis. Una articulación de la rodilla, aquí una prótesis de la articulación de la rodilla. Mira cómo suplantaron aquí el hueso, lo suplantaron por estructuras ya de metal, especialmente de titánico. Que más rápida, para ver si llegamos a donde dice el doctor, que es la de la piel. Aquí vemos una arteria sana, digo una rodilla sana, con una rodilla, ya una osteoartritis. Eso no lo revierte nadie. Y aquí mira la psoriasis. Aquí está la psoriasis, exactamente. Mira la psoriasis ahí. Pero mira, se da una parte, yo pensaba que era la piel escamosa sin que se resintiera la piel, pero ahí es como una eczema, doctor. A veces cuando está activa la artritis psoriasica. Es como si fuera un hongo. Parece así, parece como un hongo a veces. Hay una imagen de unas uñas que se pueden confundir también. Mira la osteoartritis del primer dedo. Del dedo, que usted me estaba hablando al principio, exacto. Y hay unos deditos de la mano por ahí, para que vean en las uñas, porque la artritis psoriasica también se manifiesta en las uñas, y la gente lo puede confundir con hongos. Con hongos, como lo confundí yo ahora. Lo confundí no, sino que se parece al hongo. A ver si la paso un poquito rápida, para que nos dé tiempo a ver. Ahí de nuevo el acetabulum. Que ya todas hemos hablado de eso. Es buscando las uñas, las manos, para que se vean más o menos. Para la artritis psoriasica, se confunde con cualquier cosa psoriasica. Aquí la articulación del tobillo también, que puede haber dolor en cualquiera de esas partes. Hay tantas articulaciones en el pie, y en cualquiera de ellas puede haber una manifestación de artritis. La rodilla de nuevo, aquí una parte de la rodilla dañada, y otra parte normal, para que usted pueda ver la diferencia entre una y la otra. Mira, aquí vemos las manos, pero eso ya es crítico. Lo que queríamos era las uñas con la psoriasica, donde se ve la deformación de las manos. Y después de las deformidades también. Y los tipos de terapias que uno puede, que uno puede. Hay montones de terapias para la articulación. Me gusta mucho la terapia física para los problemas artríticos. Mucho. Creo que eso sobre todo. Pero ya hay unos medicamentos monoclonales, otros inhibidores de las proteasas, que se utilizan también para los problemas artríticos, que son interesantísimos y que mejoran mucho estas condiciones. Pues muchísimas gracias, Doc. Ahí cumplimos ya con el día de hoy de informar sobre la artritis y la diferencia. Sé que la gente aprendió mucho también. Yo también. La asiática y la artritis. Gracias, doctor. Gracias.